El Comité Organizador de la Papaliza El Comité Organizador de la Papaliza Sí, ahorita estamos solamente con el mercado que es el mercado nuestro, interno, entonces mediante estas ferias queremos lanzarse un poco más, que se abra nuestro promocional, nuestro producto. Bueno, y buscar el apoyo de las autoridades en el tema de mercados, porque queremos exportarles, pero a veces no hay los apoyos técnicos que podemos mejorar en el tema de la calidad de la producción, más que todo es en la agricultura, en todo eso. Entonces, estamos en eso, buscando los apoyos, estamos con los brazos abiertos de cualquier apoyo que nos podrían brindar las autoridades, estamos dispuestos a colaborar y a recibir. ¿Cuántos expositores habrán? Estamos alrededor de 24 expositores, algo más que algunas comunidades más no van a visitar, bueno, está abierto, también hacemos la invitación a las comunidades vecinas que producen también, tenemos Yunchará, El Puente, la provincia de Arce, que está por ahí también producen Papaliza, Oca. Bueno, es momento de intercambiar los productos, estaremos esperando con los brazos abiertos. ¿Puede reiterar la invitación a la población para que pueda ser? Sí, para este sábado, para este sábado le invitamos, a partir de las 9 de la mañana ya arrancamos con el intercambio, sábado y domingo, domingo tendremos lo que es el festival a partir de las 12 del mediodía adelante, elección de la reina. Bueno, le invitamos, los vehículos estarían saliendo del mercado campesino, bueno, el pasaje no es tan, estamos haciendo un poco más liviano, pasaje de entre 30 bolivianos, pasaje por persona, estamos ya coordinando con el transporte lo que es San Andrés, Pinos, para que ellos nos puedan apoyar en el tema del transporte, ¿no? Que estos felices momentos no solo sean un recuerdo para tu familia, en Bolivia cada día mueren de 4 a 5 mujeres por cáncer cervicuterino, solo el 10% se realiza a las pruebas de prevención para esta enfermedad. Acude al CIES, infórmate y previene a tiempo el cáncer cervicuterino. Gran campaña de prevención del 2 al 31 de mayo, visítanos en calle Bolívar 475, su cruzal, Mercado Campesino, calle Daniel Zamora 1529, te esperamos. Amplificaciones, hay muchas, pero una sola te ofrece lo mejor. Suco Producciones. Tú me vuelves a llamar, de esta voz del celular. Llego a la disco vestido de Jordán, y la baby se me pega con un rico splash. Tengo reserva del hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar. Para vivir una fiesta impactante, con luces y sonido, y la mejor animación. Para matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, y todo acontecimiento social. Además, te brindamos el servicio de filmación Full HD, 4K y transmisiones en vivo multicámara de tu evento. Comunícate al celular 729-61633. Suco Producciones, la diferencia para los mejores eventos. Suco Producciones, la diferencia para los mejores eventos.